La energía de la presencia yo soy es una energía de vibración elevada que impregna nuestro corazón de vibración positiva creando un campo electromagnético muy poderoso. Para que estas afirmaciones cuánticas sean efectivas, te ayuden a elevar tu energía vital y vibración, debes escuchar este audio todos los días, un mínimo de 21 días sin interrumpir, como si fuera un mantra. Comenzamos. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy un amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy amable y compasivo, construyendo conexiones significativas con los demás. Yo soy un canal para la prosperidad financiera, atrayendo ingresos constantes. Yo soy un creador apasionado, infundiendo cada tarea con entusiasmo. Yo soy un receptor activo de amor, salud, éxito y abundancia en mi vida. Yo soy un imán para la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy salud vibrante y mi cuerpo refleja vitalidad. Yo soy exitoso en mi trabajo, alcanzando nuevas metas constantemente. Yo soy merecedor de amor y construyo relaciones saludables. Yo soy dueño de mi tiempo y lo administro sabiamente. Yo soy un canal abierto para recibir oportunidades financieras. Yo soy disciplinado en mis hábitos, promoviendo mi bienestar. Yo soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Yo soy una fuente constante de energía positiva para quienes me rodean. Yo soy un creador consciente de mi realidad y la moldeo con pensamientos positivos. Yo soy un imán para relaciones auténticas y enriquecedoras. Yo soy un profesional altamente competente y exitoso. Yo soy gratitud por todas las bendiciones presentes en mi vida. Yo soy capaz de equilibrar mi vida personal y profesional con armonía. Yo soy abundancia en acción, creando prosperidad a mi alrededor. Yo soy un ser amoroso y recibo amor de manera constante. Yo soy consciente de mi valía y merezco lo mejor en cada aspecto de mi vida. Yo soy un canal para la creatividad, expresando mi genialidad única. Yo soy consciente de mis fortalezas y las utilizo para alcanzar mis objetivos. Yo soy una fuente de inspiración para otros, compartiendo mi éxito y sabiduría. Yo soy capaz de gestionar el estrés de manera efectiva, manteniendo mi paz interior. Yo soy un imán para la salud y el bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo soy un profesional altamente en todos los aspectos de mi vida. Yo soy un profesional del sonro y los aspectos de mi vida. Yo soy un profesional. Gracias.